Desde la Dirección de Deportes y de Creación del GAT Municipal de Ibarra, se confirmó que se mantiene la medida del cierre de polideportivos y escuelas deportivas a la espera de la autorización del COE Nacional para su reactivación. Por esta emergencia sanitaria, lastimosamente no se puede hacer uso de los escenarios deportivos y ninguna disciplina prácticamente se la puede realizar. Por la que estamos a órdenes del COE Nacional, ellos serán quienes dispongan en el momento adecuado para que se pueda hacer uso de las diferentes instalaciones deportivas. Los polideportivos también están cerrados hasta nueva orden. Cerca de 2.000 jóvenes e infantes del Cantón son beneficiarios de estas actividades deportivas y recreativas, se destacó. El proyecto Ibarra Deportiva y Saludable, teníamos unos beneficiarios más o menos de entre unas 1.200 personas en los diferentes barrios que teníamos. Y también unos 700 a 800 niños que eran partícipes de las diferentes escuelas deportivas permanentes que teníamos en fútbol, básquet, canotaje, gimnasia. Entonces, ciclismo inclusive este año también lo hicimos. Por otro lado, comentó que vienen preparando el camino con el asesoramiento y gestión para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en el deporte barrial. De momento estamos coordinando con los diferentes dirigentes deportivos, tales por ejemplo Fede Ligas. Ellos han coordinado con nosotros para presentar al COE Cantonal una propuesta de bioseguridad para cuando se dé autorización al inicio de la actividad deportiva, ellos poder de pronto poner en práctica con las ligas barriales. Eso llevará una socialización con la cantonal también. Igualmente, manifestó que los torneos que estuvieron activos antes de la emergencia sanitaria deberán cumplirse a cabalidad una vez que se retomen las actividades en términos normales. Los señores dirigentes barriales estaban realizando campeonatos donde hay una inscripción de por medio, entonces el campeonato también se está tratando de coordinar a fin de que a futuro cuando ya se pueda realizar la actividad deportiva se continúen y se terminen con estos campeonatos que mientras hay un dinero de inscripción y esas cosas tiene que terminar el proceso de participación. En el Cantón Ibarra existen 32 centros deportivos y polideportivos mismos que son administrados por los dirigentes barriales y deberán adoptar los protocolos de bioseguridad para el momento en que reciban la autorización de su reapertura. Nosotros tendríamos que hablar con los señores presidentes de cada uno de los barrios porque ustedes saben que tenemos firmado convenios con cada uno de las directivas de los barrios, entonces ellos serán las personas que tengan que tomar este tipo quizá de seguridad al ingreso de los polideportivos o las canchas donde ellos van a alquilar los escenarios deportivos. Con imágenes de Diego Bernabé Martínez y Formugo Bonilla en TVN Canal.